La administración de Sisto Cetina Soto cumple ya dos años en los cuales ha brindado a los irapuatenses resultados y acciones concretas en materia de obra pública, desarrollo social, desarrollo económico, educación, apoyo al campo y seguridad pública. Tan solo en las gestiones realizadas por el alcalde en este año se lograron 1.029 millones de pesos que se verán cristalizados en obras de gran impacto como ciclovías, rehabilitaciones, pavimentación de calles, un teto de la ciudad, la modernización de los accesos a la ciudad y la construcción del puente floresta. Resalta también la generación de 7.000 empleos tras la instalación de más de 19 empresas. En seguridad pública se ha equipado la corporación y capacitado a las mujeres y hombres policías. Ahora el reto es entregar y concretar las obras y acciones para que la población pueda desarrollarse de una manera plena. Es por ello que el alcalde anunció acciones concretas a su segundo informe de actividades, pues el compromiso con la ciudadanía es entregarles el trabajo realizado. Y al final hoy tenemos que buscar cómo atender a la mayoría de la sociedad, porque tal vez habrá la gente que se va a ver beneficiada con las 225 calles, pero tal vez hay gente que ya tiene una calle y tal vez su tema es más cultural y se va a ver beneficiado con el teatro de la ciudad. O tal vez es más de andar en su vehículo por ciertos lugares como Mariano J. García, donde se hacía un caos y que también ya estará resuelto tal vez este problema con la ampliación de la calle. En fin, varias acciones que, como le decía Edith, desde que se armó este proyecto, este programa, se tenían consideradas y que por ello lo sé, que hoy vamos a entregar un inapuato mejor que el de antes, que hoy esta ciudad activa va caminando y también que al final del camino estaremos diciéndole a la ciudadanía, aquí está aquello que dejamos en mi gobierno. Una de las acciones es la gestión de recursos económicos. En este año se lograron mil veintinueve millones de pesos, sin duda, una cifra récord y los beneficios serán palpables para los irapuatenses. Irapuato ya lleva muchas décadas esperando poder contar con un teatro y va a ser una realidad el tema del teatro. Ya se están concluyendo los trabajos de demolición del lugar donde va a estar y en un par de semanas, en el mes de octubre, estará ya iniciando la obra como tal, de lo que será el teatro de la ciudad, con un monto de ciento veinticinco millones de pesos por mencionar esta obra. O algunas más también, por ejemplo, como el puente del sur de la ciudad, el puente Floresta también, que vendrá a ayudar a muchos vecinos, a muchos irapuatenses que todos los días hacían o hacen, mejor dicho, más o menos cuarenta y cinco minutos para poder cruzar este lugar. O algunas otras obras también como la ampliación de Mariano J. García, que el día de mañana conectará con lo que es el cuarto cinturón vial. O también se gestionó el recurso de más o menos veinticinco millones para lo que es modernizar la salida a Pueblo Nuevo, pero también por otra parte para la de la salida a Salamanca, donde se estará haciendo dos caminos rurales también muy importantes que se van a iniciar en poco tiempo y que también son de las gestiones que logramos hacer en este año. Y por lo tanto, como lo digo, hoy hay más obra que nunca en Irapuato. Le seguimos apostando ahorita que me refería al centro histórico, a la modernización, a la transformación, al mejoramiento del centro histórico para darle vida a este lugar y que ya se le invirtió y ya se estuvo en el trabajo de remodelación de lo que es, por ejemplo, la calle Cortazar, que hoy es una calle que quedó muy bonita en el centro histórico, o en el mercado Miguel Hidalgo, que pronto estaremos iniciando también con los portales Santos de Goyado y Juárez también, que vendremos con ello, insisto, aunado con el trabajo que se hizo en la Plaza del Artista, estaremos con ello dignificando más el centro histórico. Así que, por lo que te digo, pues vienen más obras y vienen obras muy importantes para esta ciudad. Otro reto a cumplir es la pavimentación histórica de 225 calles, que tiene como objetivo cambiar la vida de 160 mil familias irapuatenses. La cifra mínima que esté en mi gobierno como reto, 225 calles en Irapuato que vengan a transformar las vidas. Siempre he dicho que una obra cualquiera, por ejemplo, los que dije ahorita, o por ejemplo, el centro de gobierno también, que era una obra que hace mucho tiempo venía anunciando de un lugar donde era un elefante blanco que en algún momento se compró y que no se hizo nada o no se dio ese seguimiento. Y como, por ejemplo, el tema de las calles. Son aquellas obras donde la gente realmente siente el beneficio de frente. Aquellos lugares donde la gente, todos los días, y siempre los pongo como ejemplos cuando voy a inaugurar las calles, todos los días cuando salían seguramente se llenaban de polvo. O cuando estaba, cuando había llovido, se caían en el odio y se ensuciaban o se fracturaban o muchas cosas. Simplemente no vivían dignamente. Y hoy por eso le hemos apostado fuertemente en mi gobierno a poder pavimentar no menos de 225 calles para transformar la vida de esa gente. Y sobre todo, insisto y con ello decirlo, es que esa parte, la parte de un gobierno sensible, de un gobierno cercano y de un gobierno que está buscando y que ve cómo poder transformar aquello que la gente tanto necesita en su vida diaria. Siendo el segundo municipio más importante del estado, Irapuato tiene que brindar una buena movilidad a sus ciudadanos. Por tal motivo, se construirá una ciclovía en el Boulevard Solidaridad y se modernizarán los accesos a la ciudad. Con recursos municipales estaremos iniciando ya en poco tiempo lo que es la obra de la ciclovía de Solidaridad. Una ciclovía a lo largo de todo esta avenida que es muy grande y que vendrá a atender varios temas. Atender el tema de seguridad para que haya gente que vayan en bici en solidaridad y pues puede estar en riesgo permanentemente. O también para un tema, por qué no decirlo, de actividad física, aquel tema donde hay mucha gente que le gusta hacer ejercicio en bici y que va a poder usarlo en este lugar. O también, por qué no, el tema del medio ambiente para poder, tal vez con esto lograr convencer que la gente deje algún día su carro para que tome la bicicleta. Y que esta es la principal avenida que el día de mañana conectará con varias distribuidores, por así llamarlo, de ciclovías que se van a estar generando a lo largo del tiempo, que tal vez en mi gobierno algún otro, pero que la idea es que se tenga esa visión permanente para de ahí en adelante. Por eso lo decía ahorita en esta parte. Y también que vienen más obras. Tendremos que estar pensando y preparando para el año próximo. Sin embargo, hoy lo que hay que decir es qué es lo que ya se logró. Como lo decía, qué es lo que ya se hizo o lo que ya se gestionó o aquello que ya se armó para poder iniciar en poco tiempo, pero que al final son logros de este gobierno. Y creo que hoy es precisamente el momento donde la gente podrá ver. Estaremos seguramente en el mes de noviembre. Ahora sí que caminando o transitando en el vehículo por la ciudad. Y seguramente no habrá más de tantos minutos sin que estés viendo una obra que se está haciendo en la ciudad. Ahora la misión de la administración es que esos recursos sean ejercidos en tiempo y forma para entregar las obras de calidad a los irapuatenses. Pero estoy seguro, sobre todo, de algo bien importante. Las obras se van a acabar en mi gobierno. No voy a dejar una obra que se vaya para más allá de, salvo aquella tal vez que apenas vaya a gestionar y que todavía no esté comentando ahora, pero que de ahí en fuera estaremos inaugurando todos, porque ese es el compromiso que hay. Poder realmente entregarle este beneficio a la gente en el caso de las calles, a la ciudadanía en el caso de aquellas obras tal vez de alto impacto que comenté y que estoy seguro que muchas de ellas vendrán y como lo decía, a cambiar realmente la visión de esa gente, a cambiar la visión de esa gente que vive por el rumbo de floresta, por todo este sur de la ciudad y que la gente pues ya quería este tipo de acciones para la gente de la ciclovía, para la gente de varias cosas que vendrán a darse con esas mejoras. Sisto Cetina refrendó su compromiso como alcalde, pues dijo que seguirá en la búsqueda del recurso económico para que Irapuato siga siendo una ciudad activa. Siempre buscamos gestionar más que el año pasado, sin embargo, este año creo que sí y lo digo muy responsablemente, este año sí gestionamos de más, tal vez nos fuimos de más con las cifras esperadas que tal vez nunca se había visto, insisto, cifras tan importantes como esta, más algún anuncio que habrá de hacer el día del informe que se estará dando y por ello lo digo, creo que lo que tenemos que ver hoy es más allá de si gestionamos un peso más o un peso menos que el año anterior, lo que tenemos que ver es la gestión de aquellos recursos para aquellas obras que realmente se siguen necesitando y que estoy seguro ahora que hagamos esa presentación pasando el informe de cuáles son las obras que estaremos gestionando, serán obras también que vendrán a mejorar Irapuato.